Esta es la manera en que yo llego a 180 gramos de proteína por solo 2 dólares al día en mi dieta de volumen. Si eres mujer, puedes comer un tercio menos. En el desayuno, unas tostadas francesas donde remojas el pan en los huevos batidos, lo cocinas en un sartén y decoras con queso y crema de maní. El almuerzo, un plato de arroz con lentejas y pollo, que la pechuga, para que salga económica, debes comprarla con piel y hueso. Todos los ingredientes lo colocas en un sartén, más la verdura de temporada más económica y quedará listo. De merienda será un cereal con banana y leche entera, para tener algo diferente, crocante y rico durante el día. Y por último la cena, pasta con cerdo, que este es más caro que el pollo, pero que te ayudará a tener más variedad y nutrirte mejor. Decoras con parmesano, que al ser rallado rinde bastante y listo. 4 comidas, 2 dólares y 180 gramos de proteína.